Buenos días, gracias por seguir acompañándonos en su programa Exportar Importa. En esta ocasión, bueno, mi nombre es Esmeralda García y en esta ocasión nos acompaña mi compañera Carolina Eusárraga. Hola, Carol, buenos días. Hola, buenos días. Esmeralda. Y pues hoy la licenciada del Congreso Internacional, la licenciada Grace Torres. Hola, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Como quien dice, soluciones a problemas. Además, esto es con el fin de llegar a acuerdos mutuos, o ya sea, bueno, puede ser mutuos o puede ser individuales. Claro que, pues, si ambas partes, todas las partes negociadoras llegan a un acuerdo, pues es muy bueno. Carol, mi compañera Carol, les va a hablar sobre los estilos de negociación que existen y cómo ya procederán. Hola, muy buenos días. Mira, hay diferentes estilos de negociaciones. Según los autores, pues, clasifican de diferente manera, pero podríamos decir que en sí los agruparíamos en cuatro estilos. Uno de ellos es el estilo catalizador. Este estilo es así como alguien que es extremadamente creativo, siempre busca como la innovación, crear nuevas ideas, experimentar, ¿verdad? Otro estilo es el estilo apoyador. Este estilo es así como que para ellos lo más importante es la gente, o sea, las relaciones con la gente. Y es como el social, por decirlo así. Socializar. Este estilo es quien toma las decisiones más rápidamente y es como un poco más frío en su carácter. A veces puede ser catalogado como una persona insensible, duro o hasta cruel, pero es porque se enfoca más que nada en los objetivos a los que quiere llegar en vez de las personas, ¿verdad? Y el estilo analítico, esta persona necesita analizar toda la información, saber exactamente cómo se va a llevar esa negociación, de qué se trata. O sea, analiza en, se puede decir que en exceso y pues es visto así como muy perfeccionista y detallista. Más que nada esos serían los cuatro estilos básicos del negociador para tomarlos en cuenta y saber, es importante saber qué estilo de negociador es con el que negociamos para cómo tratarlo, o sea, para saber cómo tratarlo, para como guiarnos por su personalidad también y no equivocarnos a la hora de hacer una negociación y que termine en una mala negociación, ¿verdad? Es como el perfil de cada uno de los negociadores, ¿verdad? Así es. ¿Cómo saber tratarlo? Y pues bueno, la Miss Grace nos va a decir cuál es el mejor estilo para negociar, Miss. Ok. Bueno, aquí depende muy, mucho de cada persona. El mejor es, todos los estilos son buenos, ¿sí? No hay un estilo que podemos catalogar como malo. ¿Por qué? Porque cada persona es independiente y tiene su forma ahora sí de actuar, de variar de acuerdo a las vivencias de cada uno del manejo de las personas y cada uno de los estilos que nos manejó, por ejemplo, Carolina, pues todos son muy buenos. Por ejemplo, el catalizador siempre está buscando la novedad, como ella nos comenta, entonces está buscando nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas que le funcionen para poder obtener resultados y poder obtener aquello que está buscando, ¿no? Entonces, busca mucho en el proceso de negociar aquello que le resulte en ese momento específico. En el caso del apoyador, este siempre busca a alguien que, por así decir, no juzgue lo que se le está dando, que no se juzguen sus ideas. Le gusta trabajar en armonía por lo regular y no le gustan los conflictos. Son personas pasivas, exactamente. En el caso del controlador o controlador, le gusta, como su nombre lo dice, ¿no? Le gusta como que… Llevar la rienda. Llevar la rienda. Exactamente. Llevar la rienda de la negociación y de alguna manera busca que la parte que lo está escuchando se sienta, ¿cómo les diré? Como comprometido a decir sí o como… Exactamente, o sea, como que lo que él está proponiendo es la mejor opción para que se acepten dentro de la negociación, ¿sí? Entonces, el controlador siempre le gusta ganar tiempo y dinero, ¿sí? O sea, como que es su principal… Se enfoca, ¿no? Enfoque, exactamente. Y el analítico, pues como su nombre lo indica, o sea, tiene que estudiar todos los elementos que se van a negociar antes de llegar a la negociación, ¿sí? Y esto le permite muchas veces sacar ventajas de su oponente. Entonces, en todas las negociaciones siempre se busca el ganar-ganar, ¿sí? Pero el analítico siempre busca esa forma de poder entablar una negociación, pero previamente analizada, viendo las oportunidades para cada una de las partes que se van a comprometer en la negociación. Entonces, son muchas condiciones, ¿no? Las que tenemos que tener en cuenta para negociar. Bueno, o sea, existen muchas, pero las más… Ah, ¿cómo qué es? Las más relevantes, pues serían saber este tipo de negociador con el que estamos tratando. Porque si no, imagínate, si llegamos con un controlador y no sabemos o… Lo tratamos de manera diferente o lo que catalogamos así en otro estilo, entonces a lo mejor ya desde ahí empezamos más, ¿no? Sí, yo creo que cuando empezamos una negociación podemos distinguir qué tipo de negociador es con el que estamos tratando, ¿sí? Y qué tipo de negociador queremos ser también. También, es importante. Yo creo que es ubicarnos a nosotros mismos también en un estilo para saber cómo vamos a llevar a cabo esa negociación y no estar como que entre uno y otro, ¿verdad? Así sí, hay que definirnos claramente porque en base a esto va a ser el éxito de la negociación. Y recordemos, como ya se los comenté, siempre en una negociación vamos a ganar, pero también buscando que la otra parte gane para que quede conforme las dos partes y pueda haber ahora sí que un buen negocio, ¿no? Que es al final que vamos a llegar. Y a lo mejor futuras negociaciones también, o sea, seguir negociando con esas mismas personas. Sí, porque de hecho tenemos que quedar, o sea, en buenos términos porque la mayoría de las veces que hacemos negocios son con proveedores, con clientes, con gente que a veces volvemos a ver. Entonces es necesario tener una buena relación. Una buena relación. Sí, porque en cualquier momento se nos puede... No sé, si como que es la primera y única vez y adiós, ahí te ves, ¿verdad? No, no. Por ejemplo, con los proveedores, imagínate, con tu empresa, ¿cuántas veces no vas a tratar con ellos? Con ellos, exactamente. Sí, no, hay que conocerlos, hay que conocer sus culturas, su cultura organizacional, su cultura, este, si hablamos de países extranjeros, la cultura del país, para saber cómo llegar a la negociación. O sea, no podemos llegar como comúnmente lo hacemos, ¿no? Hola, ¿cómo estás? O sea, hay formalidades dentro de las negociaciones que tenemos que cumplir. Aparte, como dice usted, tomar en cuenta las culturas y los países porque para cada país y para cada cultura es un tipo de negociación diferente. Sí, sí. Y también, por ejemplo, perfeccionar esta técnica, la negociación, porque vemos que día a día la crisis económica va haciendo que, bueno, como país o como personas, como sociedades, tengamos la necesidad de negociar, o sea, de salir a otros lados. Y pues no podemos salir como dice usted, mire, 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 ¿cómo estás? Quiero negociar contigo. perfeccionar estas técnicas por ejemplo veamos algunas técnicas en otros países que los árabes son muy necesitan mucha confianza, ¿no? sí, ellos tienen que estar 100% o sea, confiables para la negociación, si no, no van a firmar necesitan también tratar así mucho a la gente como que hablar de temas así no referentes a la negociación sino como ir adquiriendo poco a poco la confianza, ¿verdad? sí, sí, así es, el movimiento corporal, por ejemplo, también tiene mucho significado dentro de las negociaciones, o sea, hay algunas culturas que no permiten acercamientos por ejemplo, o sea, no es permitido dentro de la negociación por ejemplo, los árabes que no pueden usar la mano izquierda porque la mano, perdón, la mano mala, como quien dice, o sea, ellos no no, la mano izquierda, para nada sí o dar algún tipo de obsequio por ejemplo, en algunas culturas es así como soborno lo ven así como algún soborno o hasta los colores que utilizamos muchas veces llevar un traje de un determinado color puede ser ofensivo para una cultura dentro de la negociación entonces, son elementos que no podemos dejar pasar y que tenemos que estar muy atentos a todo ello tenemos que tomar en cuenta exacto, van a hacer que contribuyan al éxito de la negociación o sea, puede ir usted lo mejor preparado al mundo, pero si lleva un elemento que es ofensivo a esta cultura o sea, su negociación no va a prosperar eso que mencioné también de los colores en la cultura japonesa el color blanco es de luto, o sea, de muerte o sea, imagínese que los hindúes, ¿verdad? ajá sí, sí, o sea son y a diferencia de los Estados Unidos que ellos son muy secos muy reservados ellos siempre buscan resultados a corto plazo o sea, ellos no no, no, no es de que o sea, es momentáneo y por ejemplo con ellos puedes llegar y tú así todo formal y ellos no ellos pueden llegar en tenis en short así para ellos es normal o sea, ellos a lo que vale no necesitan tanta formalidad para ellos el tiempo es dinero a comparación de como decíamos los árabes que ellos hacen tiempo para adquirir la confianza ¿verdad? en cambio, por ejemplo los estadounidenses pues no lo que necesitan es que se concluyan la negociación porque están perdiendo dinero y al digo, tiempo y al perder tiempo pierden dinero sí, son como más controladores ¿no? los estilos de negociar pero también aquí hay un factor bien importante que tenemos que ver dónde vamos a negociar o sea, cuál es el punto intermedio de la negociación si es en el país de ellos si es en nuestro país o si es en un lugar intermedio ¿no? país tercero exacto porque todo eso va a tener mayor donde se vaya a hacer la negociación va a tener más peso la forma lo que es la cultura la que es la forma de hacer la negociación ¿no? entonces es un punto muy importante dónde se vaya a concretar dónde se vaya a realizar por ejemplo si se llegara a concretar aquí en México pues a lo mejor tenemos la ventaja ¿verdad? porque conocemos nuestro país sabemos a lo mejor no sé a dónde llevarlos qué hacer y aparte pues es una ventaja para nosotros porque sabernos cómo mover ¿no? también y en cambio si a lo mejor vamos a otro país pues es así como que ay nos sentimos extraños a lo mejor no tenemos la misma confianza ¿verdad? y pues yo creo que tanto el otro país como nosotros dependiendo de dónde se lleve a cabo hay que acoger al país que va ¿no? también o sea que se sienta a gusto y que se sienta atraído que la negociación se pueda llevar así como en el mayor confort posible ¿no? sí o sea por ejemplo no puedes mandar a cualquier persona a negociar o sea primero tienes que mandar a una persona experta bueno al país al que lo vas a mandar imagínate llegar si una persona que no sabe nada de la cultura de lo que se debe hacer de lo que no se debe hacer va a ser un rotundo fracaso sí también este es por ejemplo ya ven que aquí estamos muy acostumbrados en México ah pues vamos a llevarlo a comer ¿verdad? hay países que nos dicen bueno primero a lo que venimos venimos a negociar y ya después de la negociación entonces nos vamos de fiesta a la fiesta exacto sí pues interesante ¿no? lo de la negociación ahorita sí un tema aparte bastante amplio sobre todo porque si nos pusiéramos a analizar cada una de las culturas pues no terminaríamos no terminaríamos bueno pues igual y en el otro tenemos todavía rato para bueno vamos a un corte y continuamos aquí en este programa Exportar Importa muchas gracias por seguirme